Música Bueno, día 4 de 40, meditando. Hoy ha sido un poco diferente porque son las 7 y 23, he empezado a meditar a las 7 de la tarde. No he podido hacerlo en otro momento del día, me he levantado un poco más tarde y bueno, ya he cogido la mañana de forma un poco más atropellada. Perdón. Ok Google, stop. Ahí están los 25 minutos. Ok Google, stop. Me he puesto una alarma de 25 minutos. Bueno, he tenido que hacerlo ahora por la tarde y la verdad que la diferencia es bastante notable. Por la mañana estoy mucho más tranquilo, el ritmo es mucho más calmado. En cambio, ahora por la tarde me he notado muchísimo más acelerado de lo normal y me ha costado un poco más entrar en un punto de atención plena. Aún así, hay tres reflexiones muy interesantes que creo que merece la pena tener en cuenta a día de hoy. Creo que la meditación es medicina para nuestra concentración, para el alma, pero sobre todo para nuestro foco. Creo que realmente somos bastante multitasking. Fíjate qué casualidad que hoy me he descargado un nuevo sistema operativo de Apple y una de las virtudes que el nuevo sistema plantea es la funcionalidad de tener multitasking. Es decir, tener cuatro pantallas abiertas dentro de tu pantalla del ordenador. Esto que incluso a mí me ha parecido muy jugoso, lo he probado y tenía en una un vídeo de YouTube, en otra un correo que estaba creando, en otra el WhatsApp abierto y en otra los recordatorios. Esto es abrumador y es muy sordido para la productividad realmente. Entendemos la productividad como el poder hacer muchas cosas para ser muy eficientes y que nos cunda mucho el tiempo, pero ya hace un tiempo atrás, valga la redundancia, que vengo pensando que la productividad no es realmente eso, sino poder hacer las cosas de la forma más eficiente para poder tener más tiempo. Es decir, no hacer más cosas, sino poder hacer las cosas en su momento cuando toca para poder disponer de tiempo de más calidad. Y esto creo que la meditación es una herramienta fundamental para poder lograr poner foco en algo. A raíz de esto también empecé a leer Deep Work, que es un libro muy interesante que aunque no te da el gran descubrimiento de la verdad, de la ciencia ni de la concentración, nos permite tener un poco más de conciencia sobre cómo se trabaja realmente para poder sacar las cosas adelante. Y eso no es multitasking, eso no son varias pantallas, sino que directamente es estar concentrado en algo durante un buen rato, durante un buen tiempo para sacarlo de máxima calidad. Estar en mil cosas a la vez nos está matando. Y aquí la meditación una vez más es un arma muy poderosa para esta. Otra reflexión que he sacado sobre la meditación y que me apetecía hoy compartir contigo si estás viendo estos vídeos y estás siguiendo el reto conmigo. Por cierto, gracias por perder tiempo en comentar, por verlo, por mandarme un privado o un mensaje por Instagram diciéndome que lo estás siguiendo conmigo y que lo estás haciendo. De verdad, muchísimas gracias porque nos permite ir comentando la jugada después. La siguiente reflexión era que me ha parecido meditar o hacer este trabajo de meditación muy parecido a hacer un ejercicio de alta intensidad como es el CrossFit, que es lo que yo practico, o como ir a correr. Si has practicado alguna vez en muchos deportes, habrás notado que hay un momento en el que tu mente, en el que tu cuerpo incluso, dice que ya no puedes más. Si eres corredor, a veces pasas sobre el kilómetro 3, sobre el kilómetro 4, incluso un poquito antes. Y realmente es nuestro cerebro que nos está engañando. Podemos bastante más. Así que hay ese momento en el que lo pasas y tienes lo que los corredores llaman ese happy moment. En ese momento en el que ya puedes correr una tirada muchísimo más larga de la que al principio parecía. Con la meditación me ha ocurrido muy parecido. Hay un momento en el que estás bastante incómodo, o por lo menos a mí de momento me sigue pareciendo bastante incómodo y mi cabeza muchas veces dice, oye chico, para esto ya, ya has hecho 5 minutos, adelante. Pero si vences a esa idea y te vuelves a concentrar en la respiración, lo que pasa después es bastante chévere, bastante majo, bastante guay. Y es una sensación bastante placentera para mí, por lo menos. Y si lo estás experimentando, quiero que me lo comentes en comentarios para saber cuál es tu sensación en ese momento en el que pasa. Y pasa con todos los deportes de alta intensidad. En mi caso, como te decía, en el crossfit también hay un momento en el que parece que no puedes más, pero si consigues superarlo y terminas de hacer el ejercicio, la sensación final es muy jugosa. Y bueno, simplemente volver a recalcar. Me he dejado notas después de la meditación, siguiendo con ese diario. Y bueno, he estado 15 minutos, he estado sentado, ha sido a las 7 de la tarde, lo he hecho aquí, a diferencia de otros días que lo hago en el salón. Y voy a cerrar con eso. Meditar es medicina para la atención y creo que hoy en día, más que nunca, que estamos muy, muy, muy sobreestimulados con las pantallas, con los teléfonos móviles. Yo mismo, detrás de esta imagen, tengo dos pantallas aquí enfocándome. O sea que, sé lo que digo, simplemente si conseguimos, si la meditación nos sirve, ya no solamente para llegar a nuestro consciente o para llegar a niveles un poco más altos de consciencia, si por lo menos nos sirve para mantener la idea de que tenemos que estar enfocados en una única tarea y concentrarse en un momento, ya bien sea estando con tu hijo, haciendo la cena, hablando con tu pareja, lo que sea, pero que estás solamente haciendo eso sin pensar en otra cosa, sin estar haciendo a la vez otra cosa, haberme ganado un punto muy importante. Espero que te haya gustado y bueno, espero leerte si estás también haciendo algo parecido o por lo menos estás empezando a meditar. Hasta luego.